Pero yo os iba a decir… ¿Y si vemos los resúmenes? Nadie ha visto los resúmenes aún, ¿no, chavales? Vale, pues ya que estamos… Bueno, empezamos. Chavales, partidazo este. ¿No habíais puesto, por ejemplo, a Nadir, tío, en el uno para uno? Sí, ¿no? Más equilibrado. Yo pensaba que era el que iba a salir. Yo hubiera sacado a Nadir. No, no lo hizo mal, pero… Pero ¿por qué? Yo creo que tampoco se esperaban que fueran a poner a Fuad tampoco de uno. Ya, yo tampoco. Por eso pusieron a… Yo lo tenía clarísimo, tío, que iba a Fuad. ¡Guau! La tuvo ahí, ¿eh? Ahí se precipitó un poco, ¿no creéis? No, 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 no. Que va, que va. O sea, para mí que tenía espacio, ¿eh? Yo es que lo veía como que iba flotando por el campo, se la pelaba todo, ¿sabes? Esto era falta, ¿no, chavales? Sí, pero… Mi pregunta es… Fuad es muy de Buyer, ¿no? Es muy de Buyer. No puede. Bueno, sí, 3.000 pavos sí, pero de ahí más de 3.000 ya no puede más. Tú, que sí, chavales, ¿esto es falta o no? Para mí sí. A mí también. Mira los tacos, tío, de la… No, 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 no le pisa, no le pisa. ¿Cómo no hay pisotón? Que no hay pisotón. Ah, bro, pero si tiene la suela ahí, o sea, si no lo ves. Bro, que para mí te lo juro, o sea, que está casi más pisando Coya, Fuad, que Fuad… Bueno, el otro, bueno, ya. Sí, sí, Oscar se protesta, Oscar se protesta. Pero si le está pisando Fuad de lado, fíjate, que le pisa de lado, le pisa de lado, ¿no ves que la… O sea, que está así, la de Fuad, está así. Ha estado así y así, bro, que no se pisa nadie. Mira cómo está, mira cómo está el tobillo. Para mí no le pisa. Para mí que no, que no le pisa, que no le pisa. Pero para mí es falta igualmente. A ver, si a una u otra es falta, ya está. Sí, 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 es falta, exacto. Buah, esto flipas, ¿eh? Shotouts loco de este partido no tienen ningún tipo de sentido. Ya, es que hijo de puta. Esta es la jugadita, la jugadita. ¡Bua, Dios! Qué caño, tío. No, es una barbaridad. No puede ser más malo Beguer, tío. Si nada ha parado… ¡Uy, chaval! Mira, Beguer, estoy solo yo, eh, para jugarlo. Va, que sí, Beli, siempre estás solo, tío. No, para la jugada. Venga, gracias. Yo veo esta jugada y saco a Beguer. Lo pongo en el banquillo porque le ha destrozado el jugadona a Fuad. La verdad, chavales. No te puedo hacer esto, Fuad, bro, y después tú definir así, tío, por favor. Madre. Ah, creo que te la quería pasar, Beli, ya es ahí, eh. Mira. Te intento pasarla, tío. Líala. Ah, esta la mete, ¿no? ¡Va! Madre mía, tío. Es que no tiene sentido el partido. Fuad, tío. Rullé de la Villa me gustó mucho, eh. Rullé de la Villa muy bien, tío. Sí, volvió muy bien. ¡Ay, qué bonito! Oh, qué buena era, tío. Era hat-trick en 11 minutos, eh. ¡Oh! Aquí va a dejar imitada, tío. Hostia, de quién… Es que no se sabría… Gua, aquí, ojo, eh. Hostia y hostia. Y la hostia de esta… Vaya, ¿cómo le pega? El tronco. A punto de meter el dos, eh. ¡Ah! ¡Ah! Por cierto, Arcano, esto de Edgar lo puedes quitar de los resúmenes, gracias. Y ya está. ¿Aquí, Briones? ¡Ay, qué pena aquí, tío! Sí, tío. Mira que la lía y luego lo arregla todo, eh. Juega la pelota pa'l Hernández, Pablo, el disparo… ¡Qué suerte, loco! ¡Guau, qué mala suerte, bro! ¡Guau, qué mala suerte, grande Beli! Aquí era pa' calentar a Biones, ¿sabes? Ya, aquí yo no entendí. ¡Buuu! ¡Qué golazo! No entendí aquí qué hace. Nadie lo hace muy bien. Mira desde dónde empieza la carrera, Nadir. Pero para mí… No te digo que no, pero aquí Pablo tiene que ser más contundente, tío. Joder, a mí me parece más la carrera de Pera que de Pablo, eh. O sea, mira dónde está Begueri y mira dónde está la carrera de Pera. Es verdad. No, no, la vuelta de Pera yo la vi andando, bro. ¡Mire, mire, 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 mire! La vuelta de Pera es histórica. Es verdad, es verdad, eh. La verdad es que es una definición de locos, vamos a tener que decirlo. Bro, se tiene que rarear en los chutaos, tío. Vamos tres meses diciéndolo. Nadie hace caso. A la que hacen caso, marcan. Bro, hazlo tú, tío. Sí, literal. Gracias, Héctor. Gracias. ¡Qué pesado! Es el dios ahora, Polo. Y más regatear así de cerca. Bro, me vas a decir que tú, con la calidad que tienes, no puedes regatear. Pues yo no tengo la calidad de Fouad, lo siento. A mí me está tapando Briones y yo no tengo la mente fría que tiene Fouad. Lo has demostrado, bro, en goles que has hecho regateando a dos o tres personas. Polo, son factores, Polo, son factores. Pero si Óscar Coy se regatea también. Que tú vas, bro, 3-3 o 2-2, y tienes a Briones tapándote, uno de los mejores porteros de la liga, tienen los huevos de amagarle y cintarlo, bro, que no es lo mismo. Son factores de ETA. Es la manera en cómo lo regatea. Cárdenas regateó también. Comparable el shootout de Fouad con este. Y es que encima sabíamos que iba a hacer eso, tío. Lo lleva haciendo desde todos los shootouts que ha hecho Nico. ¡Segundo, palo, remate! Buah. Joder, estamos fatal, tío. Pero es que hay tres, mira, tres. Solo, 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 solo. Estamos con uno menos nosotros. Estáis con inferioridad aquí. Pero mira, aquí hay tres para dos. Claro, es que Pablo no tiene que estar ahí. Pablo no tiene que estar ahí. También es verdad que el balón de Pablo Hernández es... Pablo, segundo, palo, remate. Va a ver, remata de locos también. Este es un golazo. Está bien Cárdenas, tío. Pero que digo, iba ahí 6-3 y digo, no, no, no lo veo. Y de repente, en un momento, bro... Mira que calentado, mira que calentado. ¿Y en qué momento vosotros estuvisteis en el campo? Que yo no lo vi. ¿En qué momento le empieza a hablar Briones a Eric? Cuando le da el balón para chutar el penalti. Es un rayado. ¿Pues estaba llorando o qué? No, no, estaba sin gol. Está con la voz rasgada. Porcino se tiene que quedar con una sensación de decir, acabamos de tirar todo el partido. Él no es voluntario, pero ocupa un espacio. Hostia, Belilla. Y puede ir a portería el balón. Acabo de ver. Grande, Belillas. Pero de momento se van a quedar. Mira, está ahí. Buah, y esto. Buah, buah. Buah. Vaya mano, chaval. Escucha, esta celebración, para aclarar, ¿se puede decir que no se lo celebraba nadie en la cara? 16, se ha frisado 100 bits. No sé por qué, pero... ¡La celebración! Aclaro, esa presa es que estaba en cabina. Lo tiras como el orto, ¿eh? Por eso. Sí, pero vale. La quita. Pero dentro. Buah, y esta, qué suerte. ¿Ves? No, pero una cosa. Mirad el ritmo de Alec Romero, por favor. Alex, que estás aquí en el chat. O sea, vas más lento que un puto caracol, hermano. Calma, calma. Es que yo hice esta, la contraficia. Al que vi muy rayado que se le enfocó en cámara, tío, fue a capi, ¿eh? No, esto es, esto es. Ay, 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 ay. Qué abuso de pavo, tío. Buah, hace la misma, ¿no? Muy similar, ¿no? Mira esto, equipo de dos regates, dos goles. Tres, no, dos... Mira, ¿cuántos goles se han metido? Mira, gol de Cárdenas, regate, gol. Eh, tres regates, tres goles. Polo, que sí, que tienes razón, va. Yo no he visto una exhibición igual en mi vida, eh. Me ha parecido una puta locura. Yo es lo mejor que he visto en la Kings League en mi vida. Bueno, le meto el partido del rayo, chavales. Oficialmente fuera están, ¿no, chavales? Nosotros te llamamos para ganar a Aniquiladores, eh. ¡Ay, qué parado! ¡Uy, qué parada tú! A ver, el flanque. Hugo no estaba en este partido, chavales, eh. Hugo, me faltó un poquito más de Hugo en este partido, la verdad. Y, tío, siempre le pasa el rayo que hay... Encuentran la jugada, encuentran los sitios, pero la definición nunca es del todo... Del todo buena, eh. Todo mal, el rayo. Ya, la verdad es que Eric no ha estado contento, eh. Este gol... Eric Jorca no ha estado contento. ¿Sabes qué, Lojévi? Es que el Barrio se va a meter en play-off, ¿no? Sí. No, no, 100%, yo confío, eh. Es que yo creo que si se meten en play-offs, ya verás tú. Algo que sea una locura, tío. Para agitar un poquito, yo se la quería dar. No querían dar show estos dos equipos. Ya, pero con Espi... Con Espi, que tenía ese perfil. Con Espi, hasta... ¡Poco! Sí. De que te trajo poco, ¿cómo me fallas eso? Uy. ¡Kiricotxo! ¡Sí! Ah, jugó Nacho a la segunda parte. ¿Jugó Nacho a la segunda parte? Sí, lo sacaron. Fueron una parte cada uno. Ahora, ahora... El medio ahora precozco, claro, este. Penalty, pero como una casa. Bueno, el... ¡Valiente! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Se lo hicieron repetidos, ¿eh? Porque se entró Arche, entró Arche, entró Arche. Ah, el de la semiluna, tú, es verdad. ¿Qué es la misma que entró, Óscar? Es como si se adelantara el portero. Si se adelantara el portero ahí y lo meten, no te lo van a hacer repetir. Eso sí lo falla. Aquí hay una cosa graciosa que le dice al árbitro. Lo repito, hago otro si quieres. Va a abrazarlo y al árbitro le dice «Ey, no me toques». Mira, no sé si lo habrán puesto. ¡Oh, hostia! ¡Olo, olo, olo! Bro, que era broma, tío, que era de cachondeo. Spurs con el Flow 3300, ¿eh? A mí se me hace raro que no hubiera salido con la camiseta del Rayo. Se me hizo raro. No sé cuántos lleva fallaos. Bro, no está mal tirado, si lo piensas. Está bien, está bien. No está mal tirado, se la adivino. Que vacas adivinas siempre el lado, el cabrón, ¿eh? Es que el Rayo, no sé, este split ha estado bastante mofado. Abierta a la izquierda. Siempre igual. Siempre tienes… Y se la para porque se la toca, pero va adentro. Yo me enteré de una buena… ¡Holy, ha sido tuve el barrio! ¡Hostia! ¡Hoy la puta, tú! Es estar preparados para la repesca. Ahora mismo no lo estamos. Es lo que más me preocupa. Pero ganar o perder hoy, la verdad, es que daba un poco igual. Me sabe fatal, pero estuve hablando con Frank y el capitán que lleva desde el primer día en el Rayo. Sacamos la conclusión de todo. El Rayo tenía una venda. Yo no, Edgar. Tenía una venda. Y no veía dónde estaba el real problema. ¡Uy, qué bien, Liñares! Qué bien, Liñares, tío. A ver, este es gol. Esto es una chicha. ¿Y aquí qué le fuiste a decir a tu CM, Liñares? Que hiciste uno. Lo de… Estaba uno. Es el más volador. Es verdad, muchas respuestas. Volvió Manu, por cierto. Bro, volvió Manu y lo metieron de titular, eh. El tuercas. ¡Uy, buah! ¿De dónde habéis sacado a este tío? Ya vino, bro. Escucha, este es el tío de Perchita. La carrera de Perchita no tuvo ningún problema. Es muy heavy. Se la hizo porque mira, Dani, dónde se pone expresamente también. Lo ve y dice así, pues me pongo aquí. Venga, me la pela, eh. Una polla. Sí, sí, sí. No fue histórico los dos, eh. O sea, tanto en Perchas como en Grecia. Mira, mira, mira. Aquí va Perchita. Eh, deberían salcionar a Perchita por señalar a Dani Pérez aquí. Ahí te la he tirado. Donde la querías, te la he tirado. Se lo ha dicho antes. Está señalando a Dani Pérez. Lo que tú digas, Polo. Siempre te das la topa. Bravo por Perchita, eh. O sea... Muy bien. Oh. Muy flojita. Es que yo me quedé con la sensación de que podría haber controlado. Qué balón, eh, bro. Tú, lo de Bengu no tiene nombre, eh. Lo de Bengu no tiene nombre, eh. Bro, una chilena aquí, Edgar. Era chilena aquí, Edgar. Pregunta que os lo hago. ¿Granero hubiera metido ese gol? Eso hubiera metido ese cabezazo, Granero. Hola, hola. Era paradón, chaval. Pero el pase este, ¿qué? La mano es una puta locura. Buah. Bro, y Dani Pérez, ¿qué juega ha lesionado, chavales? Recordemos. ¿Ah, cómo? Juega ha lesionado. Dios. ¿Qué dices? Desde hace tiempo. Y las lumbares lesionadas de carrear a Sainz también. Eh... Oye, una cosa. En tres partidos ha salido, ha tirado al lado, Edgar, Polo y Chini. O sea, tres que están aquí en la llamada. O sea, tu manto, Vani va con todo, eh, tío. ¡Eh, esto es roja, eh! ¡Eh, eh, eh! Esto es roja. Me diste una rabia las 200 veces que te tiraste, bro. Salmonete. Buah, lo de Edgar, tío, de tirar. A mí sí me está dando rabia que yo voy a presionar por tres y me tiene que meter un cazo en la cara. Son factores, son factores. Esto de Ian, esto es sancionable, 100%. Va directamente a muerte. 100%. Va directo. ¿Le van a meter una sanción a Ian en el programa de hoy? Eso es que bien. Sancion, anda. Edgar, Edgar, te hacen a ti esto, bro. Hostia. Te hacen a ti esto, bro. Y rabias. Bro, no. Título del vídeo. Tienen que echar a Mantovani si te hubiera hecho esto. Esto es un par... Esto es un parabón también, tío. Esto es un parabón de serlo. Pero escucha, que el árbitro no diga nada y lo ha visto clarísimamente. ¿Qué cojones es? Cuatro para dos. Aitor la abre, Sorrache. ¡Tapú! Y bien Dani Perri. Buah. Mira, este parada. ¡Buah! Esto sí se odia. Es una locura. Parece que no, ¿eh? Después de que The Greif criticara duramente a Dani y lo hundiera y lo humillara públicamente en su stream. Ala, ala, ala. Mira cómo está ahora. Mira cómo está ahora. ¿Qué exagerado? Autocrítica, chavales. Qué exagerado eres, tío. Qué exagerado eres. ¡Giu! 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 ¡No, no, no, no! ¡Hala, ala, 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 ala! ¡No, no, no, no! ¡Pero, no, 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 no! ¡Hala, ala, ala! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Mola, mola, mola! Viva el show. Luego nos quejamos de que no intentamos cosas y tal. ¡Mola, mola, mola! ¡Mola, tío, mola! Mola. No, no, es que Polo me toca los cojones porque dices hay que rebatear, hay que ser como Fuat, tiene que hacer 5 de la práctica siguiente que el portero. Intento una fumada y dices ¡eh, eh, eh, eh! ¿Qué he dicho? ¡Pero qué he dicho! ¿Qué he dicho? Pero, bro, yo banco esto, me encanta. ¡Era para el Rils! ¡Oh! Bien, bien, Liñárez, me gusta, me gusta. Venga, si Liñárez es capaz de inventar esto, no me digas que tú no puedes regatear del portero en un chuntado. No, yo no sé. Escúchame, habéis dicho que la de Ian es amarilla, ¿no? Vale, por favor, iros a la mierda como me digáis, jueguen, ¿eh? Bro, pero si fije más que nada el Sergio, tío. Jueguen, mira, mira, si no hay nada. No, mira el codo. Pero si le da bajo, bro, le da bajo. Y si tira las manos a la cara. Me lia a hostias, te lo juro que me lia. ¿Dónde está? Me lia a hostias con vosotros, ¿eh? Pero, si le ha dado en el ombligo, bro. Lo he dado aquí, bro, le da aquí. Con vosotros, contra todos, a cara perro, me da igual, ¿eh? En el aspecto puedo decirme, me lia a hostias. Na que ver, na que ver, Eikar. Na que ver, Eikar. Na que ver, Eikar. Na que ver, Eikar. Na que ver, na que ver. No, y cuando ve que no llega, se tira a Sergio después cuando ve que no llega al balón. Jueguen, claro. Y hace el otro. ¡Ah! Me dicen en el chat piña a Álvaro. Piña a Álvaro, dicen en el chat. ¡Liñare! ¡Guau! ¡No, no, no, Liñares! Aquí no, no, no. Aquí no te bancamos. Aquí no te bancamos, Liñares. Se las fuma a todas, tío. Se las fuma a todas, bro. Mira este. Mira este. Estaba Superman entrando por banda, tío. Me callo porque tiene razón. Pues se le tendría que dar. Oye, este es un paradón, bro. ¡Buf! ¡Uno! Espectacular. Escucha, Mantovani. Pero ¿cómo lo saca el manto? El mantovani, ¿no? Escucha, Mantovani. Tiene un puto martillo en la cabeza. El puto mantovani le dices que mete a la cabeza en un ventilador y la pone, tío. Mira la cara de chido. Se las puso en modo de velocidad. Y se la suda. Gref lleva 6 de 6, creo, de penaltis shootouts. A Hard estaba celebrando que iba al Mundial del cabrón, ¿eh? ¡Bua! El CM me dijo cuando te conviertas tal, vienes y lo celebras conmigo tal y te hago un vídeo. Y le dije, vale. Soy el máximo goleador, bro. ¡Bua, cómo se flipa, bro! Es el jugador 12. Mira, chavales. ¡Qué libro! ¡Oh! ¡Del Timuragy! David Suárez. ¡Del Timuragy con Kotashvili! ¡Uy! ¡Uy, Elian! Elian se está animando. No tiene mal golpeo, Elian, ¿eh? ¡Ahí, Elian! ¡Oh! Mira pases completados. Dale a Patres un momento. Mira pases completados. Science de equipo grande, ¿eh? Grande, Liñares. Va antes 1K. ¿Cuáles son los partidos, chavales? ¡Vamos a ver el disparo! ¡Fuera! Uf, no era mala esta de Paul, ¿eh? Tú, Arnalado una vez más, tío. Histórico, ¿eh? Uy, espera, pero... Este partido fue una locura, en verdad, también. La verdad, bro, que empezamos una primera parte muy mala. Y aquí me la como yo, aquí me la como yo, porque es turdo y lo tapo. Bueno, pero este lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, ¿eh? Y aquí le tapo, porque es turdo, le estoy dando el perfil. Guau, tienes vídeo de Cichero, me han dicho. Lo de MyGee, tío. El bicho. No era tiro, no era tiro. Esto es un golazo, bro. Qué golazo, qué locura. Esto es un puto golazo. Hermano, ¿quién es? Abraham, tío. Abraham. Ah, el charro que me tiene falta. Flipas. Sí, tío, qué hace, tío. Hay gente que decía que Paul Zapata está avanzado, pero es que yo creo que no se lo espera, pero vamos. Es que nadie se espera. Claro, exacto. No, pero el tiro va perfecto. Encima no es ahí. Es como tocadito, ¿sabes? Como un desplazamiento así. Claro, claro. Es tres dedos. Le mete tres dedos y hace pum. Es un golazo, es un golazo, tío. Sí, sí, va perfecto. No podía entrar por otro lado. Sí. Ya, es que veis 3-0, hermano. Aquí hay unos errores de marcas. También es un contraataque, tío. Mira cómo está. Sí, pero… Está ahí de cuatro jugadores dentro del área. Sí. El tractor Ross, mira cómo arranca. Claro. Solo corre el Mario para atrás, increíble. 3-0, tío, que era para decir… Madre de Dios. ¿Qué bueno? ¿Esto es un paradón? Sí, se la dejaba de caras ojo. Ah, no. Mira esta, mira esta. Oh. Esta y creo que nos la vuelven a… Esta nos la anulan también. Por un fuera de juego previo de Bernat, creo. Bernat toca aquí atrás. Aquí, cuando toca esta, viene de aquí atrás. Y le hacen el pase fuera de juego. Pero lo que hace aquí Ortega no tiene nombre. No, no, se mete entre tres, bro. No, y pida el rebote aquí, que está lejísimo, si tú lo ves. Es que está muy rápido. Bueno, estaba muy rápido. De los mejores pícunos de la historia de la 15, se lo voy a decir. ¡Dios! Otro rastis. Qué bien. Bro, y aquí mete las chichas el monjil. Buah, vaya chichas metió el monjil, bro. Aquí Guille da mucho también, tío. Mira, vieja. Aquí Guille… Es verdad, que la rasca aquí. La rasca. Aquí rasca, tira para atrás. Se la hace. Y mira, pam. Yo pensaba que se salía, bro. Granero se pensaba que se iba afuera, bro. Claro, aquí es legal porque… La tira para atrás el granero. La tira para atrás y luego para adelante. Sí, no, no, es legal, es legal, claro. Pero previamente, mirad aquí que la rasca Guillem. Iba para su campo, entonces es legal. Iba para su campo. Ahí la rasca Guillem. Aquí es cierto que se ha movido, sí. Esta es jugarsela, bro. Esto es un… Ir a correr eso es un 50-50 de o metes gol o te meten, bro. Va, la bomba de Monjil, Lennar. Vaya bomba. Y el último gol de Monjil es histórico. El último. Ahí la bomba. Iba al medio, tío. Es una bomba, pero Iván se caga, eh. Se caga un poquito, te iba a decir. Se caga un poquito. Y aquí… Tío, vaya saque. Sí. Bro, este gol no tiene sentido. Oh. La Darnalot parece Jokic, tío. Y aquí Luz Alcina, que tal tranquilidad, ¿no? Pero en verdad Luz Alcina no hace nada, ¿no? Me parece que se la va a pasar y… Claro, le hace a la mago. Y Luz Alcina, ¿con quién se picó, decís? Con Maka. Sí, es verdad, con Maka. Esta, esta. Buah. No, no, bro, que tuvimos muchas, ¿eh? Sí, tuve. Y aquí mete la otra. Aquí mete una. Aquí mete el otro. Esta. ¡Oh! ¡Qué golazo, loco! Es verdad, bro. Qué golazo, cabrón. Está perdiendo dinero en la Kings. Oh, lol, 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 lol. Es un chaval que puede aspirar a llegar a Primera Red, Segunda División. Me dicen, y encima es guapo. Es un guapero. Bro, si yo lo dije, para mí, en Aniquiladores, bro, muchas veces carrilera, ¿eh? Pero mira esta otra vez. Guau, don tío. Es que tuvimos, tío, en dos minutos, tuvimos tres o cuatro muy claras. Como cambia el puto ritmo, bro. Sí, sí. Mira, otra de estas. Qué locura, esta es una locura. Si no fuera con Arnalo de 1K, no sé dónde estaría. Sua. O sea, no tiene mal equipo, pero Arnalo le estáis hablando. No, 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 no. Pero de Espi, tío. Esto antes de ese año que tuvo continuidad, la lleva Monjil, dispara desde fuera. Esto es un charra. Esto es una locura. La bomba Monjil, nene. Mira, iba ganando 71% Ortega, bro, y sale Monjil. Bro, y que después de esto se lesiona Ortega, tío, es que dule que flipas, ¿eh? Salvando rivales, vaya acción de Granero. Granero, como roba Ortega. Mira, hay una cámara, bro. ¿Ves cómo se enganchan? Sí, se engancha, se engancha la pierna. Bro, funemos a Granero, por favor, por lesionar a Ortega. Mira, 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 mira. A ver. A ver, va a ser ahora. ¡Aaah! Me da mucha impresión, chavales. Y ahora que estoy volviendo a jugar, tío, me da un miedo que flipas. Mira para donde... Tampoco lo... Es que yo no lo veo, tío, yo no lo aprecio. Yo tampoco, ¿eh? A ver, deja la jugada entera. Y se toca por fuera, ¿eh? Y es el instante, se toca al instante. Pero no se toca rodilla, ¿no? Se toca fuera, abajo. Ya, se toca fuera, bro. Ya, pues... Te haces daño y bajas a tocarte y aún no sabes... Sí, en general, yo también. Ya, no sé. Ha bajado así en plan de... Guau, imagínate que se ha roto el ligamento o algo y la tirada... Mi padre, que no es doctor, dice... Parece menisco externo, ¿vale? Es un experto, él tiene... Chavales, tú, ¿le metemos resúmenes o qué? Sí, pues no sé, bro. Bro, en verdad, lo de aniquiladores, tío, es de estudiar, ¿eh? Porque se les criticó mucho por el draft que hicieron, acordaos... Ha cambiado bastante el equipo, incluso manteniendo una base. Cuatro porterías a cero, los de Móstoles, no tiene sentido. No, es que Víctor Vidal, hablando de porteros, Arnalo, Víctor Vidal, buah. Una mano y... ¿Sabes qué pasa con Móstoles? Te digo lo que tenéis que hacer, Mario, para ganarles. Que no empiecen en el escalón ganando. Si empiezan ganando en el marcador, ningún equipo les ha remontado. Es que defensivamente están muy sólidos también. ¡Oh! ¿Cuál es de Feli? ¡Qué mano, chaval! ¡Qué mano! ¡Dios! ¡Qué mano, chaval! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, no! ¡Ay, Mañé! ¡Oh, Mañé, no! ¡No, Pau! Es verdad, Pau Mañé que volvía, chavales. Y el pase que es de Jordi Martínez. Jordi Martínez. ¡Oh, tío! ¡Oh, lo, 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 lo! ¿Y la paga? ¡Buah! Dice, el doctor es mil veces mejor que Briones. Se dice y no pasa nada. A ver, para mí es el más completo. ¡Negro y dorado, Dani Martí, que puede probar! ¡Bush! Muy bien, Dani Martínez. Con la zurdi, ¿eh? Le he mordido, sí. No, la toca a Iván. Eh, igual. Aleix es zurdo. Ah, ya. Buah, puto. Hacía lo del culo. Sigue así. Sí. Bro, y que no celebre nadie con DJ Mario en un 3-0, ¿qué es? Se la pela. Mira, mira, mira. Es verdad. Y todos para atrás. Y todos para atrás. Se la pela. Porque parece que van a sacar ellos rápido, bro. Igual, lo pueden sacar con DJ Mario en el campo. Cambia esto a nivel clasificatorio. Cambia con dos cosas muy importantes. No, chavales, cambia todo. Aleix es un jugador muy interesante. Mucho. ¡Ay, se hizo el greedy! ¡Se hizo el greedy! ¿Cuál es? La de Moise Kim. También la hicieron. Uy, qué bien. La verdad es que defensivamente a Kuni le estaban pasando un poquito por encima. Mira lo que hace, tío. Una picadita. Ya, tío. Qué cabrón, eh. Dijeron, aquí se rayaron los de Kuni porque tiró Panenka ganando 4-0. Aquí ya está, no, está, no. En el gol doble no pasa mucha cosa, no. Oye, ¿qué le pasa? 5-0, bro, qué le ocurre. ¿Qué le pasa? Pues estaré en más 23 últimas, chavales. Mosto les lleva 52 goles a favor, ¿sabes? Hostia. Qué duro en Minibartu al choque, tío, también. Qué mal me sabe lo del último gol de Minibartu, tío. Y encima es la situación, ¿sabes? Esto es shutout claro. Es que, tío, en el uno contra uno tengo la sensación que tienes que aguantar mucho más y no ir tanto al choque, porque a la mínima te van a pitar una falta, ¿sabes? ¿Qué ha hecho? No me he dado cuenta. ¿Qué ha hecho en el shootout? Ha regateado. Ha regateado. Va, ha regateado. Vale, vale. Muy bien o Mavego aquí, tío. Aquí es muy random, tío. Pero Mavego está eléctrico, la verdad. Es muy de pío, loco. ¿Pero por qué lo decís? ¿Qué ha dicho? Por todo, por cosas que ha dicho de pío, por cuando se enfrenta a un rival siempre… A ver, él es latino también. Claro, mira, mira, toma. Hostia, saqué yo el peor dado, tío. Coquita ayer muy bien en medio, dicen. ¿Qué le he tirado? ¿Kinipolo, Edgar y yo? El trono. Este es mano, ¿no? Esto es de loco, es lo que la falla. Pero pisen anulado porque es mano, ¿eh? Sí, sí. Hostia, pero es como de rebote, ¿no? Igual. Hostia, y lo falla. ¿Por qué lo falla? Porque no regatuea. Mierda, tío. Me has desconcentrado, Mario. La madre que te parió. Sego, pero para. Es que mal pelá se juega a los tres minutos del solo del dado. Ah, era buenísima este de Mavego también. Y esta creo que… ¡Ah! Esta es buenísima. ¡Qué parado. ¡Qué parado. Este es un parado de Sego. Vaya mano. Y un cabezazo de Mini Barzo también. Mira el desmarque, ¿eh? Sí, sí. Lo hace muy bien. Y el balón es buenísimo también, ¿eh? De Ruggeri. Le damos rápido. Guay, tenía el comodín. Es que empezamos ya, en teoría. Lo duro es lo que viene ahora. Esto es lo duro. Exacto. Gol de oro, hermanito. Ahora, mira, ¿ves? Quedan 35, o sea, 25 segundos, tío. De hecho, aquí Lopo justo pide el tiempo. La saca con la cara, esta. La saca con la cara. 20 o 25 segundos y pasa esto, tío. Hostia. Sí, pero es que, mira, en el primer palo no hay nadie tapando. Ya, también se pasea el balón por dentro. O sea, bro. Raro, muy raro. Ah, le pego a Mini. De hecho, mete el balón. No sé ni por qué mete el balón ahí. Sí, porque no hay nadie entrado. Porque es el último minuto y dice que pase lo que tenga que pasar. A ver, que da igual. Que si no lo mete Mini Barzo, no mete pelaz. Chavales, con todo esto. Noticia triste también. No, la verdad que no hice blog. Mirad esto, chavales. Mirad esto. Hostia, tú rayas Smoke. Dice Romero con el staff para que Smokey jugara. Y después de esto, Mario. Mirad esto, Mario. Es para ti esto. A ver. Esta es la celebración. Ah. Ah, Feliu, tío. No le deja a Feliu. Era un Feliu, tío. Dejásela hacer, tío. El punto Feliu. Siempre que eres el prota, el Feliu, tío. Dejásela hacer, tío. I'm on a 100%. Girl, you are a 10 out of the 10. Boy on demand. Sex on demand. Love is the land. This is Marco Polo and I in the same. Actually, you're looking at me. You want to be loved, you want to be free. Too many fishes in this fucking sea. But only one prince that would fall on his knee. You want to be loved, you want to be free. You want to be loved, you want to be loved, you want to be free.